Hola a todos los seguidores de la página Isauro Usa Visa. Recuerden señores que tenemos tres plataformas, Facebook, Instagram y mi canal de YouTube con el mismo nombre, Isauro Usa Visa. Y si quieren contactarme para cualquier consulta, lo pueden hacer a mi número de WhatsApp 829-205-8153. La consulta es completamente gratis. Me pueden llamar entre 10 de la mañana y 7 de la noche, de lunes a viernes. Después de las 7 de la noche no tomo llamada. Los sábados no tomo llamada. Los domingos no tomo llamada. ¿De acuerdo? Pero cuando voy a hablar con una persona tiene que ser necesariamente vía video llamada, que es como consulto a todo el mundo. Recuerden que quien les habla, Isauro Sánchez. Yo soy profesor de inglés a nivel empresarial y soy asesor migratorio hacia los Estados Unidos. Este es mi proyecto de vida. Yo no soy abogado, gracias a Dios. Yo no lo soy. Y trabajo completamente diferente a como trabajan los abogados de migración y a como trabajan, diría yo, todos los asesores migratorios. Yo tengo un estilo muy particular. Ustedes si quieren ver los resultados que yo puedo exhibir de mi trabajo, aquí mismo, en mi canal de YouTube, vean todos los resultados o si ustedes quieren ver fotos, videos, testimonios. Vayan, por ejemplo, a Instagram. Ustedes van a ver los testimonios en mis tres plataformas de cientos de personas a los cuales hemos ayudado a lograr visa o residencia a los Estados Unidos. Cuando a la persona le dan su visa, por ejemplo, si estamos hablando de visa de paseo, inmediatamente le dan su visa. Le aprueban más bien la visa. Yo le pido a la persona que se tome una foto con el papelito mostrando de que recibió la aprobación de su visa. Cuando la persona va a retirar su pasaporte, entonces yo me apersono al lugar en donde retiramos el pasaporte juntos, donde yo le hago una entrevista a la persona. Porque recuerden que yo trabajo vía videollamada. Yo no tengo una oficina ni la necesito. Siempre he trabajado así y gracias a Dios hemos podido ayudar a muchas personas. Ahí le hago a esa persona la entrevista donde la persona dice, yo no conocí a Isauro. Abre tu pasaporte. Cuando abre el pasaporte, señores, miren, hay 10 años de visa para esta persona. Entonces, ya luego que la persona va a Estados Unidos, porque ahí mismo nos tomamos unas fotos y grabamos ese videito para cargarlo a la página. Y cuando las personas van a Estados Unidos, desde allá me dan una entrevista vía Instagram en vivo para que las personas vean que ya esa persona llegó a los Estados Unidos con el favor de Dios y con nuestra humilde ayuda, si se quiere. Recuerden que yo soy profesor de inglés y asesor migratorio hacia los Estados Unidos y en la actualidad solo fungo como asesor migratorio. Ya no estoy en las empresas. Ahora estoy trabajando 24-7 este proyecto que se llama Isauro Usa Visa. Si tú todavía no te has suscrito al canal, aprovecha y suscríbete. Haz un comentario bonito. Dale a me gusta. Comenta. Comparte. ¿De acuerdo? Entonces, miren, mi gente. El tema del día es... ¿Será cierto que en el consulado lo saben todo? Agárrense. Repito el tema. ¿Es cierto que en el consulado saben todo sobre ti? Señores, imagínense. El consulado americano. Las personas dicen que cuando tú llegas allá, ya ellos saben todo sobre ti. Dicen la gente. Dicen las personas. No. Ellos no saben todo sobre ti. ¿Tú sabes quién sabe todo sobre ti? Dios. ¿Tú sabes quién sabe todo sobre ti? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú mismo? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú mismo? Tú sabes todo sobre ti. Si estamos hablando de visa de paseo, por ejemplo, cuando tú llegas al consulado, no sé si tú sabes que a ti se te entregan dos hojitas. Una hoja que se llama confirmation page, que es la hojita del formulario que se llena, que es el formulario DS-160, para que tú vayas a Galería 360 y vayas al consulado con esa hojita. Pero también se te entrega la hoja de confirmación de citas, que es para que tú vayas a Galería 360, también con esa hoja, y que la lleves al consulado. En el momento que tú llegas al consulado, ellos no saben absolutamente nada de ti. Es tan tal que ellos te piden esas hojitas, porque a través de esas hojitas, ahí hay un código, entonces ese código, inmediatamente ellos lo escanean, ¡pam! Aparece en la pantalla de la computadora del consul, aparece el formulario tuyo, que ya ellos lo tienen ahí de manera electrónica, pero solamente el formulario se le refleja al consul en el momento que ellos escanean tu documento. El consul toma menos de un minuto, porque ya ellos conocen la estructura del formulario, pero no los datos que hay dentro de ese formulario. Ellos se agarran así, de lado, se ponen, miran toda la información, y después que miran la información, entonces comienzan a preguntarte. En ese momento específico, es cuando ellos están comenzando a saber de ti. No creas que en el consulado saben que si tú tienes casa, si tú tienes carro, si tú tienes dinero en el banco. No, ellos no saben absolutamente nada de ti. No creas que ellos saben si tú te graduaste de la universidad, si tú tienes un negocito. Ellos no saben nada de ti. Solamente lo saben en el momento que ven eso ahí, y lo que saben es lo que está puesto ahí. Porque las personas piensan como que en los formularios se pone todo, y no es así. Te voy a decir, por ejemplo, qué no se pone en el formulario. En el formulario no se pone si tú tienes casa. En el formulario no se pone si tú tienes hijos. En el formulario no te dicen cuánto dinero, no te preguntan cuánto dinero tú tienes en el banco. ¿Te das cuenta? O sea, hay cosas que no se ponen en el formulario. Y cómo ellos van a saber algo de ti, si eso ni siquiera tú le has dado la luz dentro de un formulario para que ellos puedan ver esa información. Lo que ellos saben de ti es lo que está en el formulario. Y lo saben si se quedan viendo tu formulario ahí por minutos, por horas, para ver todo. Y no, ellos, una entrevista consular, te la hacen en un minuto. Una entrevista consular es una cuestión de dos o tres preguntitas, y te fuiste. Como dicen, te vas de una vez. No es como la gente piensa. Ah, que ellos sí saben cuánto usted tiene en el banco. Mentira. Si supieran cuánto tú tienes en el banco, no fuera necesario que tú llevaras tu carta de banco. No fuera necesario. Porque ellos van a saber cuánto tú tienes en el banco en el momento que ellos te digan, permítame, por favor, su carta de banco. Su estado bancario. En el momento que ellos te piden eso, si es que te lo piden. ¿Oíste? Oye bien. Si es que te lo piden. Porque muchas veces, comúnmente, todos los papeles que las personas llevan, muy raras veces lo piden. Porque si el formulario está bien trabajado y tú vas a una entrevista bien entrenado, como lo hago yo, que yo a las personas duro siete días entrenándole para que Dios mediante tengan éxito en su entrevista. No quiere decir que a todo el que yo le trabajo le dan visa. No, no. Imposible. Pero cuando yo tomo un caso, es porque yo estoy plenamente consciente de que puedo lograrlo. Si no puedo lograrlo, no lo tomo. Si una persona no califica, no le tomo su caso, porque eso se llama estafar y yo no estafo. Pero te puedo decir, en base a mi experiencia, que muy raras veces te piden los documentos que tú llevas. Yo le digo a todas las personas que tienen que llevar todas las documentaciones o todos los documentos que sean necesarios. Todo. Yo le indico todo. Las personas van con de todo, pero raras veces le piden algo. ¿De acuerdo? Entonces, ellos no saben qué cantidad de dinero tú tienes en el banco. No lo saben. Porque la única persona que sabe cuánto tiene en el banco es tu agente de cuenta, tú y la superintendencia de banco. No el consulado. Así que ese mito de que en el consulado lo saben todo sobre ti, eso es mentira. Ellos no saben nada de ti. Saben lo que está puesto ahí en el formulario y saben lo que la información que ellos van a sacar de ti dentro de la entrevista. Porque ellos, para una visa de paseo, eso es una tontería, ellos no tienen que saber tantas cosas de una persona para darle una visa de paseo. En ese momento, ellos no saben nada. Ahora bien, después que te aprobaron la visa, si ellos quieren indagar un poquito más, irse un poquito más a fondo en el formulario, ellos pueden. Ah, pero mira, se me pasó esto. Oh, pero esta persona dice que trabaja en tal sitio, pero como que hubo algo que no me cuadró. Entonces, ahí ellos investigan y se van más a fondo. Y cuando viene a ver, se dan cuenta que se le pasó algo que tú pusiste ahí que realmente te afectaba. Y aunque esa visa te haya sido aprobada, tú sabes qué pasa. Te mandan un correíto, venga a buscar su pasaporte, que lamentablemente su visa ha sido revocada. Usted no califica para una visa. ¿Entendido? O sea, que ellos investigan de ti si hubo algo que le quedó en duda después de tú haberte ido del consulado y ellos haberte dicho que tu visa fue aprobada. En ese momento, ellos investigan de ti para la visa de paseo después que tú te vas. Y muy raras veces a una persona, después de haberle dado una visa o después de haberle aprobado la visa, se la revocan. Yo tengo un caso de una persona que le revocaron su visa. Un solo caso. Entre cientos de casos, los cuales yo he llevado. ¿De acuerdo? Así que ya ustedes saben, mi gente. Síganme por favor en mis tres plataformas. Facebook, Instagram y YouTube como Isauro Usa Visa. Y si quieren contactarme, me pueden llamar a mi número de WhatsApp, que es el 829-205-8153 para consulta. Completamente gratis. Reitero lo que dije al principio. En el consulado, no es cierto que saben todo sobre ti. Eso es mentira. Que Dios les bendiga a todos. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.